Pero nada, vamos a seguir con Brian Mejía, quien se encontró con Tali Goya. Con Tali Goya el trapero. Con Tali Goya, sí. Ajá, yo sé cuál es. Trapero, trapero, trapa, trapa. Música urbana, Tali Goya. Chequealo, porque se molestó cuando le preguntaron por Osuna. Es verdad, se molestó y se fue a la entrevista. Sí, se va, se va. Se paró y se fue. Chequealo. ¿Qué? Porque yo no voy a pagar por él. Yo no voy a manifestar. Yo no voy a creer, yo no voy a matar y no voy a entretener porque estamos en el negocio de los niños. Me dejé carajo. Pero por otro lado, la semana pasada, fue la pintada de la muerte del campeonato del trapero Kevin Reyes, que la mataron casi en el Tali Goya. Antes de que lo asesinara, Luis, tú dijiste que tenía algún video contenido de la tinta. Y ahora tenemos a Osuna, quizás, en el Tali Goya. Pero es verdad, eso es tan formal. Mira, Brian, te voy a decir una cosa. Cuando entreviste a alguien que tenga aspiraciones como artista, porque no creo que lo sea, que tenga aspiraciones como artista y se ofenda, este tipo de cosas suceden cuando alguien quiere ser importante, aún no lo es. Está diciendo que eso le pasaba a Brian por entrevistarlo. Por infame. Claro que sí. Y él no está ya infame, pero me sorprende. Entonces, debe improvisar de que no ha pasado nada. El video se ha hecho viral. Parece que, ¿cómo se llama? Tali Goya. Tali Goya es medio famoso. Pero ya va, quizás no es tan famoso en República Dominicana, pero allá sí. Pero aquí también. La gente ignorante es así, se pone mal. Y yo sí creo, de verdad, que debiste revisar si no te faltaba el reloj ni la billetera. A mí, 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 que me sorprende que Tali Goya se pare molesto en esta entrevista cuando en julio del año pasado, él dice en un en vivo que se ha hecho viral también que Osuna tiene que ver con Kevin Fresh, el pájaro que mataron, que él tenía cosas. Ah, por eso se molestó, mi amor. Pero nada. Él compartió el pájaro. Soltéme en banda esto y, bueno, ¿cómo se llama el tipo? Tal y Goya, tal y Goya. Cuando sea, mi amor, hacemos las paces.